Hoy es un día hermoso. Un poco frío, sí, pero hermoso. Hasta los cisnes se atrevieron a salir. ¡Qué maravilla! Hoy es domingo de Pascua y se celebra en muchas partes del mundo. Por ejemplo, en Guatemala, con procesiones y representaciones increíbles. Pero hoy me encuentro en Suiza y aquí en Suiza son fanáticos de los chocolates. ¡Ay, ojo para los golosos! No se puede probar. No es llegar y volverse loco aquí y sacar cualquier chocolate. Miren, las vitrinas, desde hace varias semanas, están llenas de huevitos de chocolate. Por supuesto, las galletas y conejos. Porque aquí les gustan los conejos. Conejo. Conejos. Conejos. Y lo utilizan, por lo que veo, como uno de los símbolos principales de esta tan linda fiesta a nivel mundial. Otra muy linda y más reciente tradición es la que está aquí, atrás mío. La de las rosas en las fuentes de las plazas. Estoy específicamente en esta plaza que se llama Munstershof o Münsterhof. No sé bien cómo se pronuncia. Hoy se ha sido muy interesante haber aprendido alemán antes de venir para acá. Para poder entender cada detalle de los letreros que hay en esta hermosa ciudad. Por ejemplo, aquí dice algo seguramente muy importante con respecto a esta casa. Pero bueno, esta plaza es así. Tiene este tremendo edificio. Y los alrededores, miren qué maravilla. Parece como de las películas. Algunas tiendas, por allá algunos cafecitos. Hay incluso una farmacia. La tradición de llenar las fuentes con rosas en Zürich comenzó en el año 2021, durante la pandemia del COVID-19. Esta iniciativa se llama Ohne Dornen Keine Rosen. Ohne Dornen Keine Rosen. Que significa, sin espinas no hay rosas. Y es llevada a cabo por las iglesias de Zürich. Y buscan llenar varias fuentes de la ciudad con rosas, a fin de simbolizar la esperanza y el color en la vida de las personas. Y se mantienen así hasta mañana, cuando es el día lunes de Pascua. Así que ya lo sabes. Más allá de los chocolates, de las celebraciones religiosas, también hay otros símbolos, como este que es bien reciente, que están comenzando a florecer. Oh, pero tal vez no todos están felices, porque en este día tan especial, alguien perdió su chupete. Y probablemente eligió el camino del llanto. Si el video te gustó, dale like y no te olvides que siempre te puedes suscribir. Un abrazo y un huevito para ti en este domingo de Pascua. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!